Muy buenas a todos, ¿qué pasa? Soy Nexus HD Bienvenidos a un nuevo canal Hoy estamos en un nuevo vídeo de ARK Estamos con nuestro hermano Nenufar, ¿qué tal estás compañero? ¡Hola jefecito! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Estaríamos también con nuestro hermano Sabreté ¡Pero no está hoy! No está hoy ¿Dónde estará? ¿Estará con esa pilingui que siempre está? ¿Eh? ¿Eh? No sabemos No lo sabemos Puede ser que esté con esa pilingui Ya, 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 ya Ya veréis sus fotos Ya veréis sus fotos A ver qué veo Bueno, en fin Hermanos Ayer Insultaron Despreciaron Y asesinaron Al maestro Mejillón Tres Piernas Delante De todos Sus Compañeros Porque ya sabéis que todos somos iguales aquí Todos somos iguales Aunque yo viva en una casa más grande En fin En fin Los he reunido aquí Porque Hoy Vamos a quemar el mercado por fin Después de tantos comentarios Después de tanto apoyo para quemar el mercado Hoy lo vamos a hacer Hermanos Bienvenidos Muchas gracias por asistir Voy viendo Que el imperio va creciendo poco a poco Y cada vez se apunta más gente A hacer cosas nuevas Me alegro De ver A caras nuevas Caras viejas Y... Caras que no conocía también Pero bueno Me imagino que si estáis aquí Ha sido porque habéis pasado la prueba Que os hice a la entrevista Así que enhorabuena Y he de deciros hoy una cosa importante Probablemente Muchos de vosotros Ya lo sepáis Pero ayer Vuestro maestro Mejillón Fue Insultado Vejado delante de sus compañeros Y puesto en mal lugar Por... El mongolo Del mercado Enanovix Enanovix Picha corta Y su hermano Calvorovix Pero su hermano Calvorovix Lo vamos a salvar Hoy vamos a vengarnos de eso Quemándoles el mercado Bien, os voy a contar La serie que vamos a hacer Muy rapidísimamente ¿Vale? Lo primero de todo Que ha construido Una muralla Bastante sólida ¿Vale? Bastante sólida No sé exactamente como es Simplemente me lo han dicho Así que me gustaría ir a comprobarlo Quiero ir a comprobarlo Mientras me esperáis aquí Mientras tonto Romperemos esa muralla Que seguro que es una mierda La verdad Porque el Alvarovix Y el Anonovix No tienen mucha idea De construcciones épicas Porque le dieron ya el mercado Hecho, ya estaba Estaba hecho ya No tuvieron que hacer nada Claro Entonces, pues eso, hermanos Bien Una vez Nos cargamos la muralla Yo he preparado aquí En mi carquinos Un montón de botecitos De aceite Los cuales tiraréis Al suelo Quemando así Impregnando El mercado De fuego El fuego purificador Que todo lo purifica Eh... Crearéis una distracción Mientras Nenufar y yo Entramos a la cámara De la caja fuerte Y robamos Lo que ahí Encontremos, ¿vale? Es importante lo de la distracción Y intentar que no maten Me imagino que habrá contratado soldados nuevos O esclavos O lo que sea Pero, a ver Ellos su oficio es Ser esclavos Pero, ¿cuál es nuestro oficio? Chicos ¡Guerrero! ¡Vamos! ¡Dios veros! Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Un lobo retrasado o qué es eso? ¿Eh? ¡Parearles el culo con tos! ¡Me cago a la leche! ¿Es un lobo constipado eso? A ver... ¿Cuál es nuestra misión, chicos? ¡Aú! 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 Pero vamos a ver Si no nos podemos poner de acuerdo En hacer autos a la vez Como vamos a destruir el mercado A ver, a la de tres Todos ¡Aú! ¡Aú! ¿Vale? Y hacer un poquito fuerte Que raspe la garganta un poquito Hijo mío Un poquito de ganas, por favor ¿Cuál es nuestra misión, chicos? ¡Aú! 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 ¡Sí! ¡Me cago en la leche! ¡Ha costado, pero lo hemos conseguido! Ahora sí Yo vengo en un momento, ¿vale? Eh... Cinco minutos estoy aquí Voy a ver lo que ha preparado El mongolo de Calvorovix Y el Anovix Y ahora vengo ¡Descansen! Uy, que se me viene el... El moñón este Eh... Una cosa importante, ¿vale? Porque yo había pensado Esto no lo he dicho antes Pero lo digo ahora Para que la gente lo sepa Porque mucha gente me está diciendo Pero... Mejillón ¿Cómo vas a romper la... La... La muralla de estos desgraciados? Ay, la muralla La caja fuerte de estos desgraciados Bien, había pensado en el tema de los C4, ¿vale? Porque tenemos C4 Eh... Pero tenemos 10 Y yo creo que con 10 no va a dar ni de broma Para... 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 Ni de... Ni de maldita broma Nos va a dar para... Para romper una caja fuerte con 10 C4 Entonces había pensado en coger una de las altropleuras que tenemos Eh... Defendiendo la... La entrada Y con una de esas altropleuras Que esa altropeura rompe el metal Poco a poco, pero lo rompe Así que yo creo que eso estaría bastante guay Además creo que ni siquiera está subido el nivel Se lo puede subir todo a daño Así que con otro pelo de esas Con una pokeball de esas que tengo por aquí Yo creo que ahora la pego Vamos a ver cómo tiene la murallita esta No han hecho nada, tío No puede ser Quizás no la carga, quizás no la carga de tan lejos Pero hay que acercarse un poquito más, ¿no? Me imagino Ostras, sí que hay una muralla grande, ¿eh? No, a ver, no la vi todavía A ver Uh, pero vaya, se antoja la puertecita abierta, eh Es una muralla tochita Oye, pero que flipados que son, ¿no? ¿Qué? Hay trampas, velonasaurios Ahí veo gente Sí, agáchate, agáchate Que no nos vean, que no nos vean Que no nos vean, que no nos vean Pero vaya fin, guay Se han venido muy arriba con tantas trampas, eh, tío No sé cómo vamos a pasar ¡Hay golems! ¡Hay golems! Sí, pero son de los pequeñitos Esos dos tendrán en modo torreta Hay balistas también Hay velonasaurios arriba Un muro bastante infranqueable ¿Sabes qué podríamos hacer? ¿Qué podemos hacer? Podríamos llevarnos, eh, el pájaro La, la... El grifo Sí, podríamos llevarnos el grifo Y con el grifo coger a la gente De aquí y tirarla por ahí, ¿sabes? A tomar por saco O al hueco ahí Sí, o aquí Eso sería una idea guay, ¿sabes? Pero no sé si llevan alas Mira, sí, es que llevan alas todos, tío Mira, están ahí todos colocando trampas, tío Del otro lado me han comentado que está igual, eh Del otro lado Ya me han dicho que los de este que está igual Así que me imagino que... A ver, lo que podríamos hacer también es dividir las tropas Dividirlas una por un lado y otra por otra Pero es claro No estaríamos tan concentrados Si el ataque no sería tan efectivo Así que... Claro No sé, no sé muy bien qué hacer, la verdad Los doles... Es que está muy, muy bien defendido, eh Está bien defendido Está bien defendido, sí Esto no lo ha hecho él, ni de broma Seguro que ha contratado gente Y hay muchas trampas Sí, hay muchas Esas trampas solo son para animales... Solo son para animales grandes esas trampas, eh Por eso... Por cierto, ya tengo el rifle El rifle este que muchos me lo dijiste Ya tienes balas, ya puedes utilizar el rifle No me acordaba ni siquiera Pero nos dio balas el Kaiju Nos dio balas el Kaiju que nos cargamos Tengo el rifle, ya lo puedo usar Hasta que se me gasten las balas O hasta que se me rompa el rifle Porque no hay más balas Y también tengo la pistola Que también venía con balas de pistola Vale, la pistola buena La tocha Entonces de momento guay Porque eso nos va a dar Unos cuantos tiritos más tochos por ahí Más leño no, pero más cadencia de tiro sí Entonces es bueno eso Lo que me quería asegurar es que si me rompen las alas Que no me quede... Que el peso no se ponga... Eh... a tope Pero claro, lo más seguro es que me rompan las alas rapidísimamente, ¿sabes? Acércate, acércate Tenemos que tener bastante suerte para esto Y como la gente sea una rata Y venga con los canguros Ya te digo yo que no entramos ni de broma Porque mucha gente tiene cosas Pero vienen con los canguros para no perder nada, ¿sabes? He visto... Eh... lo que hay Lo he visto ya, ¿vale? Va a estar complicado, hermanos Ya os lo digo ahora porque tienen una defensa... Bastante tocha Entonces, bueno... Eh... que sea lo que Dios quiera Eh... Bueno... Veis tirando, veis tirando Quedamos más o menos cerca de la base, ¿vale? Bueno, espérate, espérate Vamos a ir juntos mejor Espérate, ahora vengo Todo listo Tengo la ultrapleura Tengo el grifo Lo tengo todo, ¿vale? Igual en algún momento te digo que tires tú la pokeball porque... Sí, por el tiempo Claro, por el tiempo de este Los pokeballs las voy a guardar todas aquí Ay, que se me ha olvidado decirles que... Uy, se me ha olvidado darles los... Se me ha olvidado darles lo de quemar Venir, venir, le doy algo Se los damos después porque no van a dar con el peso, creo Son diez, son diez cada uno, ¿vale? ¿Romper solo el maestro mejillón tres piernas? ¿Qué es esto? Fíjese si tiene algo adentro de las vasijas Romper, romper, el ufa, romper Tío, pues yo le he puesto algo más... Más fácil de romper, yo qué sé, ¿sabes? Romper, romper ahí Pegarle fuerte, niños Pegarle fuerte, sin miedo Sin miedo, que no hace daño Vale, ya está A ver, ¿qué es esto? Esperamos que le guste un saludo Los queridos rasitanos Tu tan tacaño Te traigo cinco de elementos Ya que sé que tienes una pechera tech Si necesitas más, no pueden contactar conmigo WTF, ¿cómo ha conseguido ese elemento? El señor Saida le ha traído diez camas Para que puedan dormir tranquilos Y despertarse en su ciudad Buena señor mejillón, le hemos traído unas ofrendas Mi compañero Saida y yo, tu tan tacaño Aquí le explico Vaya, esto es un poco extraño Bueno, venga, vamos Sí La verdad que sí ¡A que va en el mercado, chicos! ¡Vamos! ¡Sin compasión! Pues va a tardar dos años, loco Con esta mierda de cañejo Sí Tiempo con el lobo el Zuberi ese Madre El Zuberi El Zuberi ese va a durar dos tiros y medio Dos tiros y que le doce una bala Va a durar Pensado lo tengo Tiempo, pero que he traído un cañón Para la puerta Porque sabía que hubiera puesto alguna puerta Alguna movida y he traído un cañón Para disparar desde lejos Perfecto Pero claro Pero claro, las trampas esas que tienen ahí Han puesto muchas trampas, eh Pero muchas, muchas trampas Yo no sé si el cañón las puede romper esas trampas Pero vamos Ah, no, eso yo no lo sé tampoco Vamos a tener que apelar a nuestra puntería perfecta, jefecito Bueno Bueno, a mi puntería perfecta Porque tú no nufas No Vamos jefecito, no me digas eso Jejeje Motiveme Tienes una puntería increíble Wuhu Ahora sí Primero, antes de la guerra A ver, quería parar de poder respaldarte Me cago en la leche Antes de la guerra les voy a dar Les voy a dar una oportunidad Para que bajen las armas Y me den todo el dinero que 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 tienen en la caja fuerte Bueno Les voy a dar esa oportunidad Si no me la dan Voy a ir a saco Voy a ir a saco Sin miramientos Yo creo que con tantas defensas No sé si están dispuestos a negociar nada Yo lo que quiero Es conseguir lo que hay en la caja fuerte Sea por un lado o por otro Lo voy a conseguir Así que Depende de ellos Y viene con canguro el tío ese, ¿sabes? No, no, increíble Yo estoy intentando El otro día dimos animales a la gente Unos cuantos Y estoy intentando que Que la gente se equipe un poco Pero es que No puedo hacer más, tío Que vengan con un rexito No sé, tampoco cuesta mucho también un rey, no sé Con el cañón vamos a hacer un destrozo brutal, eh Con el cañón, ya te lo digo Ojalá, ojalá, ojalá Bien, perfecto, chicos Estamos todos aquí ya ¿A quién le falta aceite? A mí A mí A mí, señor A mí, señor A mí, coger aceite A mí, coger aceite todos Venga, que os tiro todo el aceite Bien, chicos Primera invasión Va a ser Primer paso Para la invasión Va a ser colocar El cañón ¿Vale? El cañón Una vez se coloque el cañón tendréis que cubrirme Para que no Me disparen y esas cosas ¿Vale? Entonces hay que agarrar a los golems ¿Vale? La primera oleada irá con golems Si puede, ellos tirarnos también Para irles dando cañita Pues eso Tenemos que tirar la puerta Una vez tiramos la puerta Empezamos a pegar tiros Sobre todo importante No pises las trampas Porque han puesto muchísimas trampas Si pisas una de esas trampas El bicho Muere ¿Vale? Así que es importante que no Que no eso ¿Vale? Bien Que estén atentos a la puerta Que hay belonosaurios Que son Eh, disparate los belonosaurios Venga, vamos, va Espérate que me he dejado una cosa No sé si esta cama sirve para todos O sirve para un uso O yo que sepa que sirve Pero bueno, ponedlos por ahí Primero vamos a hablar con él A ver que... A ver si cede Yo le doy la opción Para que luego no diga Yo le doy la opción Calvorobix Enanobix Hay gente en las balitas Hay gente en las balitas Hay gente en las balitas Que si, esperate Tranquilo, tranquilo Tranquilo Míralo, 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 míralo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Vaya, vuestro golem se está pegando ¿Qué quieres? Enanobix Dime Veo que has hecho una extensión, ¿no? De tu mercadito Mmm, sí, bueno Son unos pequeños arreglos Que hemos hecho aquí en el mercado No será por nada, ¿no? En concreto Mira, ya veo que tus velonasores Están ahí dándole a tope, eh A los... Me encanta, eh No No, no, no No es por nada en concreto No te creas que le tengo miedo a nada Lo que pasa que no me gustaba Estaba insípido Claro, claro No es porque tengas miedo, ¿no? Que te queme el mercado Bueno, va, vamos a dejar nuestras tonterías Enanobix Dame todo lo que... Dame lo que tengas Dame lo que tengas Dame el dinero que tengas en la caja fuerte Y no pasará nada Y esto se acaba aquí, enanobix Aquí mismo se acaba ¿Qué caja fuerte? La que tienes ahí escondida Que sé que la tienes Venga, va Dile a este que se vaya de aquí No, está... Es mi acompañante Es mi princesa Toma Pero bueno, sí, a ver Pero qué caja fuerte ni qué caja fuerte ¿Quién ha dicho que yo tenga una caja fuerte? Enanobix, ya sabes qué caja fuerte estoy hablando, enanobix No me tires de la lengua, enanobix No me tires de la lengua No me lo vas a dar, ¿verdad? Como era lógico Eh, no A ver, pero... Oh Tú mira mi cara No Es que no la veo, es que tienes un casco ¿Por qué? Ya, por eso te digo que la mires Qué tonto que eres, enanobix Qué tonto que eres, de verdad No me acordaba que eras tan mongolo Bueno, yo de ti me taparía un poquito la nariz Porque va a empezar a leer un poquito a humo ¿Vale ahora? Bueno, inténtalo, inténtalo Abraza Sí, sí, lo voy a intentar Venga, tira pa'lante Hasta luego No Se va a cagar, se va a cagar el desgraciado este de mierda, tío No tiene ni idea que qué se está metiendo, eh No tiene ni idea, tío No, la verdad que no Está jugando con fuego, jefecito Nunca mejor dicho Vi que hay trampas de dormir también, eh Sí, sí Chicos, hay trampas de dormir A ver si podéis hacer un poquito de puntería Y darle las trampas de dormir que están ahí abajo Bueno, voy a empezar a poner dos cosas, eh Vamos a empezar a poner los cañones Unos cuantos cimientos Ah, qué lindo ¿Dónde, dónde? Este no sabe con quién se está metiendo este Mira, mira qué perfecto Mira qué perfección, eh Mira qué perfección, eh Mira, mira, mira ¡Pum! Adiós puerta, eh Ya verás Vaya, ¿le he dado? No sé Bueno, voy a tirarle un poquito por arriba por si acaso Uy, que han disparado una balista Mira qué monos Vamos, chicos Disparad, disparad, asaco Cuidado, Nenufar Nenufar Sí, 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 sí Estoy aquí, estoy aquí, jefecito Ni la colega no está abajo, crack ¡No! Por ponerle neutral Madre mía, madre mía Nenufar lo vas a perder, eh Corre, 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 corre Bien, 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 bien Sila, no lo puedo perder Estoy pegándole a la puerta, eh Ya la tengo abierta casi, eh Qué fácil, tío, de verdad, eh Es que tienen aquí un montón de cosas Para ponerte en lo alto Espérate, eh Voy a por más... A por más balas Esto va a ser coser y cantar, ya te lo digo, eh Esto va a ser coser y cantar, ya verás ¡Adiós puerta! Ahí está Una puerta menos ¿No está la puerta? Vamos por sac No puedo entregarlo Qué fácil, locos Es que no tiene ni idea, eh Este tío A ver, a ver, a ver Ya no me voy a cargar la torre de la derecha Ya verás Espérate, a ver, vamos a ver Vamos a pegar un par de tiros Matad a los Belonosaurios Ah, no llegan las balas, tú Ah, sí, sí que llegan, sí No, algunas no Sí que llegan, sí, sí que llegan ¡Belonosaurios muertos, chicos! ¡Vamos, rápido! Si no muere un bicho, tío Ahora uno menos, vale Ahí está He muerto uno, sí Uno menos Ahí, buena, buena Creo que le he dado uno Es que no lo sé si le estoy dando a la gente, tío Sí, sí, sí Ah, qué tonto que soy Estaba sin el daño puesto, tío Soy un mongolo Vale, ahora vamos a... Vamos a empezar a disparar un poquito por ahí A la gente que está por ahí Para asustarnos un poquito Asustamos un poquito disparando Y luego entramos Y se han colocado un poco mal Uy, ahí hay una balista No se lo puede dar, hay que estar subiendo la bala Ah, mira, sí que se le puede dar, sí Eso estoy intentando, sí No, sí, sí, le he dado, sí, le he dado, sí Sí que se puede Estoy intentando darnos con una balista, bro Toma ya, venga Toma por saco Uno menos Bien, chicos Estamos ahí entrando bien Habría que hacer algo con esos golems, eh Pero creo que están en modo torreta, me da a mí Hay una ahí a la izquierda Le he metido un tiraco, bro Que no quiere dos Hay que hacer algo para poder entrar, eh Hay que disparar las trampas narcóticas que hay en el suelo Hay bastantes Ahora sí, ahora sí, ahora sí Estos me están rompiendo las trampas narcóticas Al menos eso, tío Nos lo quitamos de encima, ¿sabes? A ver, a ver, a ver Joder ¿Te han pegado un tiraco en el ufar? En el pecho Sí, me quedé sin pechera Joder, macho, vaya tiraco tan pegado, eh Tremendo Sí, hay algunos que están medio escondidos por ahí Mira, se han ido a otro ángulo, los desgraciados, eh Aquellos Toma, uno menos Hay otro ahí, creo Debajo de la roca hay un tío debajo de la roca esa Es que el otro rifle no hace tanto Este mata casi de un tiro, este rifle Si le doy bien en la piel a cualquiera Lo mato de un tiro Pero el otro rifle es que pega muy poco, tío El automático, macho Y se me están casando aquí a las balas Es que está ahí, debajo de esa piedra Tú, el pavo, míralo ¿A dónde? No lo veo Está debajo de la parte de arriba, tío Vale, ahora vengo un momentito, eh Voy a por... Vamos a... Segunda... Mirado Segunda fase Segunda fase Allá va Ostras Justo había uno ahí, eh Sí, lo sé, lo sé, pero no lo puedo pillar Lo tengo, lo tengo, lo tengo, chicos, lo tengo Lo tengo Matadlo, matadlo, chicos, matadlo, está aquí Nooo Margado Ahí, ahí, darle, 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 darle Matadlo, chicos, matadlo Ostras, madre mía Madre mía, bro Buena, buena, buena Todo la segunda fase, tío Tenemos que hacer algo en la segunda fase Diferente Perfecto, perfecto Cuidado, que siguen tirando Ah, sí, sí Buah, es que no sé ni dónde me están... Ahí hay uno Aquí tengo otro Uy, le he pegado, le he pegado Le he pegado, le he pegado Hola, 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 hola Que pegan tiracos tochos, eh, tío Pegan tiracos muy tochos, eh, tío Seguid disparando, chicos Seguid disparando Que buena, en Uffar, ahí Dime, más o menos, dónde está la gente Ahí, exactamente Donde estás tú, abajo Ay, Dios mío Hay mucha... Está Calvoromics aquí Dale, dale, dale Dale, dale ¡Aaah! ¡Cabrovics de todo existas, cabrovics! ¡Que te vamos a matar, mejillón! ¡Vete! No los puedo pillar, tío Es que hay muchos, pero es que están súper escondidos, tío Chicos, ponos aquí debajo Estáis a salvo ¡Ay! ¡Joder, he pillado! ¡He pillado a uno! ¡Tengo a otro! Hola, 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 hola Me está... Me ha levantado, pero bien, eh El cabrón Me ha levantado un montonazo, tío No sé si lo he matado Se ha caído por ahí, tío Se ha caído por ahí No... Yo le estoy pegando, pero no sé si le saco Han pillado una balista ¡Oh, qué buena! ¡La ha matado el pavo ese! Bien, 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 bien Lo tenemos, mejillón Hay gente por ahí, subandose en la escalera, tú ¡Toma ya! ¡Toma tiraco, rapiñones, loco! ¡Perfecto! ¡Qué tiraco! ¡Wow! Tengo que ir a... Voy a esa escalera ahora, eh Cuidado, mirad en la escalera de ahí, de ahí, aquí abajo, eh ¡No me cojo, que me suelto, pringado! ¡Hijo de pedo! ¡Uno, uno, 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 uno! ¡He cogido a uno, he cogido a uno, he cogido a uno! ¡No tiene alas! ¡Venga, bájate ahora, listo! ¡Bájate ahora! ¡Vamos, te voy disparando, tranquilo! ¡Sí, ya veo cómo me he disparado! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo he matado, lo he matado, lo he matado! ¡Está aquí, chicos! ¡Cogerles las cosas! ¡Está aquí, está aquí! ¡Se ha cogido a mí! ¡Se pensaba que me podíais para siempre! ¿Sabes? Y lo que he hecho ha sido bajar en picao para que se mate, ¿sabes? Cuidado que hay no ser la punta, eh Hay que entrar a saco, eh, chicos Lo que pasa es que tienen muchas trampas, no sé qué hacer Si quiere, nos acercamos con los golems, ya, señor ¿Las trampas se pueden romper con los golems? Sí O con el cañón, quizá nosotros ya romper las trampas Ya, pero con el cañón hay que hacer muchas maniobras No las vamos a romper todas, ni de broma Vale, voy a probar Intentar romper las trampas con los golems A ver, voy a intentar romper las trampas ¡Oh, sí! Mira, he roto una He roto una con el cañón, eh Perfecto, perfecto Es que es muy difícil de apuntar con el cañón Y siempre tiene cosas fijas ¡Dale las trampas a las que están en el centro, al menos! ¡Vamos, chicos! ¡Romper las trampas que hay por aquí! ¡Que hay un montón de trampas! ¡Vamos! ¡Las trampas fuera! No sé si afectan... ¿A quién nos afectan estas trampas, no, también? Sí ¿Se pueden romper o no? No, solo los pies ¡Woo! ¡A los trampas! ¡Hostia! ¡Que buena! Voy a entrar por aquí, mira, mira ¡Hola, buenas tardes! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Está carquino! ¡Está carquino! ¡Ah, no! ¡Mejillón! ¡Déjame, déjame! ¡Mejillón, mejillón! ¡Mejillón, mejillón! ¡Que tengo la nota! ¡Que tengo la nota! ¡Que tengo la nota! ¡Que tengo la nota! Pero el cabrón ha estado disparando y dice, tengo la nota pero ha estado disparando el tío, ¿sabes? ¡Cuidado, cuidado, eh! ¡Tiran con vanita! ¡Vaya, que un tío! ¡Me tiro aquí debajo! ¡Ule! ¡Vamos, chicos, entró! ¡Es vía libre, chicos! ¡Es vía libre! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Es que aquí hay un montón de gente, tío! ¡Cuidado, cuidado, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me he cargado otro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No corras! ¡Suéltame! ¡No corras! ¡Que será peor! ¡Molirás cansado! ¡Tío, hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Usted está chupado, en verdad, tío en la de este Está más o menos dependido, pero... Lo malo es que no van a poder entrar los golems, tío porque aquí hay un montonazo de... de malditas piedras, tío de malditas trampas Es que viene por ahí ¿Dónde vas, Enanobix? Le he matado directamente, tío, me ha quedado su tila, lo voy a dejar aquí para que se lo vaya a matar el tila. ¡Vamos, chicos, para adentro todos! Creo que aquí ya está. Creo que esto ya está limpio esto, eh. Acá hay gente, acá hay gente, acá hay gente. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí. ¿Dónde es? Aquí. Aquí, en el medio del mercado. Ah, vale, vale. No, pero ven para afuera, ven para afuera. Espérate que entran los demás. No entras todavía, no entras por la vida. Espérate, hay tiempo, no te preocupes que hay tiempo. Tendrán que ir a por sus cosas, y sus cosas están aquí, así que. El tiracoleo no se lo voy a matar. No, no. Aunque él me lo mató, el mío, Jalfonsa. Pero bueno, voy a ser bueno porque lo voy a robar el mercado, así que. Toma, tiraco. Ese se lleva un tiraco ahí en toda la mocha, loco, que no quiere dos. ¿Qué se pensaban, tío? ¿Qué se pensaban, chaval? Iba a ser fácil. ¡Vamos, chicos! ¡A quemar el mercado, vamos! ¡Todos para adentro, a quemar el mercado, vamos! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos para adelante. ¿Qué me disparan? ¿En qué me disparan, bro? ¿Qué es eso? Con de todo, con de todo. ¡Todos adentro, chicos! ¿En qué me están disparando, tío? No entiendo, hay alguien que me está disparando, pero no sé cómo. A ver. Acá, acá, acá alguien dice. Bueno, Mari. ¡No, no, no! ¡Eso caca! ¡Ese rifle caca! ¡Eso caca! ¡Mátelo, matelo! ¡No! ¡No, no! ¡Tiran de la balita! ¡Tiran de la balita! ¡Suba, jefecito, que tiran de la balita! Voy, 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 voy. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Vale, vale, vale. Me estoy cargando, me estoy cargando el otro bicho, eh. Acá, acá hay un venonosaurio. Me estoy cargando el venonosaurio y este, tío. ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre ese! ¡Mira cómo corre! ¡Ja, ja, ja! ¿Con qué me están disparando? Es que me están reventando, tú. Madre mía, el venonosaurio me ha reventado, pero vivo, eh, tío. ¡No corráis, chicos! Cuidado, cripto. ¡No, no se ve, no! No tengo muchos cariño. Te va por culo el venonosaurio. No corras, que será peor. Morirás cansado si corres. ¡Vamos, vamos! ¡Pero qué hacen ahí, tío! ¡Me pega un tiraco! ¡Y me pega un tiraco el tío! ¿Quién? ¡Ven aquí! ¡Déjame! ¡No! ¡Me pega un tiro, eh! ¡Por todo! ¡Me cago en la leche! ¡Vamos todos dentro! ¡A quemar el mercado! ¡Vamos! ¡Bajaos los animales y empezar a quemar el mercado! ¡Vamos! ¡Mierda! El Lenovix está aquí, el Lenovix, tío. Está dentro, está dentro. Hay que matarlo, tío. Hay que matarlo, el Lenovix. Está dentro, tío. Hay que cargárselo, tío. Es que no avanzan, tío. Están ahí quienes los golems, tú. ¡Avanzar, chicos! ¡Vamos! Está ahí, está ahí, está ahí el Lenovix, tío. ¡Vejillón! ¡Vejillón, vas a morir! ¡Y tú, otro abajo! ¿Sí? ¿Estás seguro? Está el tío ahí, apostado, macho. Hay que matar al Lenovix, tú. Tú tienes eso. Hasta que no matemos al Lenovix, no vamos a... ¡Qué falso se le he dado, tío! ¡Qué falso! Están todos ahí dentro, tú. Hay mucha gente aquí en la puerta también ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Que está ardiendo esto hermanos! ¡Quemadlo! ¡Quemadlo! ¡Vamos! 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 ¡Quemadlo todo! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Que está ardiendo a saco hermano! ¡Ele Anomics! ¡Sal a apagar el fuego de tu mercado! ¡Elejillón! ¡Vamos a hablar! ¡Sí! ¡Ya es muy tarde para hablar el Anomics! ¡Elejillón! ¿Sabes que me vengaré de todo esto? ¿Verdad? ¡Sí! ¿Estás seguro? Pues eso espero Espero verlo como te vengas ¡Dios! ¡Chaval! ¡Se está quemando esto! ¡Que flipas tú! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡A tomar por culo del mercado! ¡A tomar por culo del mercado dice uno! ¿Sabes? Es que no veo nada con el fuego tío ¿Puedes no hacerme daño? ¡Sí! ¡Prometo hacerte mucho daño! ¡Es que está explotando todo bro! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué se oye? ¡No sé! ¡Un ruido raro! ¡Muy extraño! ¡Muy extraño! ¡Muy extraño! ¡Tío! ¡Que se está quemando a saco esto! ¡Tenemos que entrar rápido! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí también! ¡Tío! ¡Es el único que está haciendo agua! ¡Temás están todos ahí en la entrada todavía macho! ¡Tenemos que están ahí todos dentro del mercado! ¡Tú! ¡Vamos! Vale, Zuberi se ha muerto Tengo que entrar ahí dentro, eh tío Tengo que entrar ahí dentro ¡Tenemos que entrar! ¡Tenemos que entrar! ¡Sí! ¡Hay que matar al Anonibix! ¡Vente por aquí! ¡Vente por aquí! ¡Hay que cagárselo! ¡Vente por aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí el Anonibix! ¡Está aquí! ¡Mejillón! ¡No sé quién es Mejillón! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vale! ¡Maestro! ¿Dónde estás? ¡Que no te veo! ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Sal con las manos en alto! ¡Y ríndete! ¡De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo! ¡Baja las armas! ¡Baja las armas! ¡Venga, fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Zalpa fuera, tú! ¡No te atrevas, eh! ¡No oses, eh! ¡Espera, espera, espera! ¡Eh, hola! ¿Qué haces? ¡Zalpa fuera! Tengo la otro peura, tengo la otro peura ¡Hola, qué haces! ¡Aguantad ahí fuera, chicos! ¡Aguantad aquí! ¡Que no entre nadie! ¡No, pero no tiréis fuego ahí, Relu! ¡Porque tenemos que pasar! ¡Ah, le iba a prender fuego en la puerta, jefe! ¡¿Por qué me lo vas a prender fuego en la puerta si este adobe?! ¡Hostia, tío! ¡De verdad! ¡Pero creo que agarra! ¡Rompele, rompele, rompele! ¡La puerta! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Perfecto, perfecto! ¡Dentro, dentro! ¡Es que tengo demasiado peso, tío! ¡Tengo muchísimo peso, tío! ¡No me puedo quitar! ¡Habrá algo en este baúl acá! ¡Aquí, aquí! ¡Rompe esto, rompe esto! ¡Esta puerta, esta puerta! ¡Bueno, pero creo que hay que romper el fundante... La puerta, la de esta entera, eh! Creo que hay que romper. ¡Hay que romper la pared entera, eh! ¡Porque si no, lo pasa la otra peorla! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué pasa? ¡Hay una trampa! ¡Hay una trampa! ¡Me prendí fuego! ¡Trampas de fuego! ¡Trampas, trampas, trampas, trampas! ¡Vale, rompe esta puerta de aquí! ¡No nos hagas esta de aquí! ¡Rompe esta! ¡Métele, métele, métele esta puerta! ¡Ahí, ahí! ¡Perfecto! ¡Listo, perfecto! ¡Hay gente acá, hay gente! ¡Es que esto es de los soldados! ¡No quiero robarle a los guardias! ¡Quiero robarle a aquí! ¡Rompe esta puerta de aquí! ¿Rombo el marco también? ¡Sí, sí, romperlo todo! ¡Abajo, perfecto! ¡Cuidado, cuidado! ¡Esto me suena mal, eh! ¡Me suena mal! ¡Eso es un trampas de fuego, verdad! ¡Esto es un trampas, sí! ¡Algo me quemó parecido a esto! ¡Vale! Espérate, 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 espérate. ¡Ves rompiendo esta puerta de aquí! ¡Está de arriba! ¿Cómo hacemos para romper eso, tío? O sea, para pasar por aquí... ¡Vale, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea! ¡No sé yo, eh, eh! Con el grappling, pero no podemos pasar el animal. Sí, pero si le pasamos con el grappling, el animal se queda atrás. Espérate, espérate, espérate. Tiene que tener por aquí tiendas, el Usurapix. Tiene que tener tiendas seguras, porque las tiendas se pueden colocar en todos lados las tiendas. Y hacemos un caminito con las tiendas. Me gusta, me gusta, me gusta la idea. Yo sigo rompiendo acá. Sí, sigo rompiendo la... por ahí, para que pase la tropeura. O sea, te estoy buscando a ver si tiene tiendas por aquí. Vamos, tiendas. ¿No tienes tiendas en serio, tío? Tiene que tener tiendas por huevos, tío. Ah, mira, aquí tiene unas... Ahora buscamos él. Aquí tiene unas de dinosaurio, espérate. Estas igual me sirven, eh. Listo. Aquí tiene, aquí tiene, aquí tiene. Se ha rompido. Mucho humo, ¿no, tío? Uf, ha saltado la trampa, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Me gusta, me gusta la idea. Por aquí pasa la tropeura, por aquí arriba. ¡Ostras, ostras, ostras! Vale, 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 vale. La trampa... ¿Qué va igual? Eh... Esto quema, eh. Esto quema igualmente. Creo que... A ver si pongo otra encima. ¡Vaya, perfecto! ¡Ah, vaya, vaya! Vale, pero espérate, vamos a hacer una cosa. Hostia, ahí cabe la tropeura ahí a la derecha, tío. ¡Buah, qué chungo está esto, eh, tío! No, ya sé qué podemos hacer. Junte las cajas, crúcese con el grappling arriba de la caja fuerte y arme un pisito. A la derecha, arme un pisito y tire la tropeura al piso. ¿Se entiende? En el piso hecho de cajas. Sí, 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 sí. ¡Ah, es 3.000 glory coins ahí acá! No, esos no los toques, que son de los guardias. Ah, perfecto. Bueno, ah. Bueno, a los guardias... Venimos a otro lado al mercado, no a los guardias. A los guardias... Perfecto. Déjalos ahí. Voy a ver si puedo hacer aquí un pisito pequeño. Como consigamos esto, madre mía, la guía de la que estamos haciendo, eh, tío. Encima tengo que poner dos encima, no una, dos tengo que poner, ¿sabes? Y alguna más en el fondo. Por las dudas que se vaya a querer caer en ese pocito, no la recuperamos más. Vamos, por favor, que me deje. Vamos, 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 vamos. Dígame que fue una buena idea, por favor, por favor. ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! Vale, está, 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 pero... Está, pero creo que medio bugueada, eh. ¡Mira, está arriba, está arriba! Eh, más o menos la he conseguido buguear aquí. Vale, pega, 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 pega. Ahora sí que está pegando. Perfecto, perfecto, ahora sí. Joder, tío. Llevábamos como cinco minutos intentando ponerla aquí y se bugueaba todo el rato en el pecho, tío. Vaya liada, macho. En más de cinco minutos también, tío. Sí, al final, no sé qué hemos hecho, pero se ha caído por aquí y, bueno, una liada. Pero así se rompe la caja fuerte fácilmente, tío. Espero que no se rompa nada. Bueno, se está rompiendo también creo que una pared, pero bueno, a esto me da un poco igual eso la pared. Se rompe rápido en verdad la caja fuerte, eh, con esto, tío. La verdad que sí. Creo que si tiro ácido, si tiro ácido, creo que se rompe antes. Ah, no, se rompe igual, rápido. Wow, wow. Me he cargado el suelo, ¿no? Sí. Ah, me he cargado el suelo que había debajo, tío. Podríamos haber empezado así. No, es que me estoy cargando los suelos, tío. Wow, qué buena. Claro, se está cargando los suelos, tío. Ahora sí. Claro, es que rompiendo los suelos, chaval. Con esto de entrar rompiendo suelo directamente ya no caes en ninguna trampa, ¿sabes? Perfecto. Me estoy cargando. Tío, se rompen enseguida los suelos, tío. Perfecto, perfecto. Se rompen súper rápido los suelos, eh, tío. Podríamos haber entrado directamente en el pez de los suelos, ¿sabes? Directamente. La verdad que sí. Tío, me estoy pegando el suelo que está ahí atrás, ¿sabes? O sea, flipas tú. Perfecto, perfecto. Ahí los chicos están cuidando la puerta, con fuego y todo. Vale, vale, vale. Para que no entre nadie. Perfecto. Que arda todo. No, le estoy diciendo que arda todo. Sí, sí, sí. Si le das un poco de fuego, te quema la casa, tú. Sí, sí. Vale, queda 6.000 de vida, ¿eh? 6.000 de vida. Oh, 6.000, 6.000, 6.000. Hombre, aquí tiene que haber algo bueno, seguro, tío. Sí, sí, sí. La última vez que miré, la última vez que miré, bien 30.000 glory coins. Tienen que ser las cosas privadas del enanito esto. Oh, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Vamos, quémate. Ahí está, perfecto. Hay que quitar las cajas estas, ¿eh? Hay que quitar todas estas cajas. Bueno. Vale, perfecto. Cuidado, que no me quiero quemar. Uy, 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 uy. Vale. Oh, Dios, tengo la llama justo delante, tú. ¿Qué hay, qué hay, qué hay? 20 C4s. Una crio-nevera. Wow. Más movidas de estas. Hay que coger granadas, coger las granadas, tú. Es que no voy a poder llevar mucho peso, tío. Oh. Madre mía, las escopetas que hay aquí, chaval. Wow. Madre mía, las escopetas que hay aquí, hermano. Una nota, que luego la leeremos. 67.000 licoins, bro. No, por favor, agarra todo. Dardos narcóticos, huevo de que chal. Oh, una picadora, tú. Coge también la caja de entrega. Las cajas de entrega. No puedo llevar mucho más, tío. Oh, las cajas de entrega. Sí, sí, cogerlas. Importantísimas. Las criopetas, las cogemos, que también se nos están a punto de pudrir ya. Las capas del mongol oeste las vamos a dejar ahí. Ostras, hay pociones de amnesia. Las voy a pillar. Cheve, cheve, cheve. Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Corre, corre, corre. La montura de búho, la montura de búho, ¿no? No, la montura de búho, déjala. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos, vamos. Vamos, chicos, vámonos. Vamos, para afuera. Uuuh, así me gusta. Venga, nos vamos todos ya del mercado. Vamos, todos para afuera, la base. Uuuh, vale. Dios, cómo está el mercado, bro. Uuuh, ¿qué está esto, hermano? Una cosa impresionante. No lo puedo creer, no, no lo puedo creer. Dios, cómo hemos quemado el mercado. Se lo dije. Se lo dije que un día le quemaremos el mercado. Se lo dije. Han matado a no. ¡Noooo! Vámonos, chicos, ya no tenemos nada. ¿What, chaval? Pero, ¿cómo está eso, brother? Guau, mira eso, por Dios. Lléveme, ¿a dónde está, jefecito? Estoy yendo por el bicho volador. Dios, mira cómo está el mercado, hermano. Hay que hacer una foto a esto, tío. Sí, venga, venga, venga conmigo. Espérate, que voy a coger el bicho grande. La del bicho que vuela para hacer fotos. No, no puedo creerlo. La de dinero que había, chaval. Estamos fabadísimos, chaval. Estamos super fabados, tío. Voy a hacer fotos. Quiero hacer fotos del bicho este, tío. Uy, a tú. Guau. Dios. Están como cayendo bombas en el mercado. Mira, mira, mira. Dios. Míreme, ¿me ve? ¿Me ve aquí? Sí, sí, te veo, te veo. El puente, guau, impresionante. Dios, chaval, cómo ha quedado el bicho. Cómo lo soñamos, cómo lo soñamos, jefecito. Igualito, ¿eh? Igualito como lo soñamos, tío. Me encanta, me encanta. Calvorobics, para que la próxima vez aprendas. Y tú también, Lanobics. Retirados, chicos. Retirados, vamos, vamos. Todo el mundo de la ciudad. Cómo ha explotado el mercado increíble. Vámonos, chicos, vámonos. Voy a dar una recompensa por vuestro valor. Venid a la entrada de Atlantis. Uy, lo he puesto por el general. Lo quería poner por el tribu, pero bueno. Bueno, mire lo que tengo, jefecito. Sí, al fin tengo una. ¿Qué ha pasado? Dice un esclavo del mercado. ¿Qué ha pasado? Dice, está flipando el pavo. ¿Qué ha pasado? Dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? Dice, estoy en camino, dicen. No, mira. What the fuck? Para, para, para. Bueno, voy a volver a cerrar la puerta como si no hubiésemos visto nada. Sí, sí, sí. Yo creo que no había nada. No, 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 no. Cerrá, cerrá, cerrá. ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Por Dios. ¡Wow! ¡Wow! Así me... ¿Se ha cagao? Bueno, se ha cagado el Dios. ¡Qué entrada que se ha mandado! ¡Se ha cagado el cabrón! ¿Cómo, cómo? Se está riendo de un emisario. Perdón, perdón, perdón. Es que se ha cagao. No dirá usted que no ha sido... ¿Y por qué es tan grande? Soy un emisario de un Dios. Pero, ¿por qué? Me paro de cagarte. ¿Eres un emisario de un Dios? ¿De qué Dios? De Dios de la Destrucción. No sé cómo decírselo, pero igual ha comido algo que no está en buen estado. Porque veo que está usted... Algo complicado. Sí, bueno. Algo... Bueno... Bueno, es que no voy a decir nada más. No, mejor no. Discúlpeme, discúlpeme. ¿Usted cree que está hablando con una persona normal? Soy un semidios. No, disculpe, disculpe. No os haría, no os haría. Es que se está cagando en mi cara, desgraciao. Que no querrías acabar con el otro rey. ¿Qué rey? Joder, macho. Se te ha cagado. ¿El rey? ¿Qué rey? El de Necrocity, sí. Si lo matamos nosotros, al de Necrocity. Los más valientes. ¿Te refieres al ex rey que está enterrado en nuestros aposentos? El hermano de Rusito. A ver, creo que no se ha enterado bien de la noticia. ¿No se ha enterado lo que le pasó a Ruso en cabo? ¿Qué le ha pasado? Ha sido congelado. Para el resto de su tierra. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque tenía una penalización de mil almas. Y solamente su alma podría pagar dos. Y vaya, si las has pagado. ¿Y por qué tiene esa penalización? Por su mal comportamiento y su burla aquí a los dioses. A ver, es que se está cagando todo roto. No contento, la verdad, eh, tío. O sea, esto es... Yo no puedo decirlo, pero es que no puedo. Bueno, ¿y qué se le acontece aquí, señor emisario? Joder, me ha hecho otra pedaco. Que no puede estar atacando al mercado de esta forma. Los dioses están muy cabreados. Ellos han empezado primero, ellos. Sí, pero no podéis hacer esos cambios tan bruscos en la historia de este mundo. Ese mercado se fundó y se quedó para la ayuda de todos aquellos que quieran ayuda. Porque si no se cumplen las normas, las normas tendrán que obligarse a cumplir. ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, de momento tu fantamón se irá congelado. Y ya veremos qué hacer con nosotros. ¿Nosotros qué? ¿Qué pasa con nosotros? ¡Puedes parar de cagarte ya! ¡Me da igual que seas un emisario, tío! ¡Es que me están dejando solo perdido! ¡Joder, hijo mío! Van a crecer todas las plantas ahí en la puerta. ¡Pero han explotado, tío! ¡Pero han explotado! Necesito la mitad de vuestro loot. ¿Cómo? ¿La mitad de qué? La mitad de las cosas que hayáis conseguido del mercado las requiero para entregárselas al mercado. ¿Por qué? Porque se obliga. ¿Y si no lo hago qué pasa? Bueno, pues puedes acabar con un zancabo. Oh, no, no, no. Le damos algunas cosas feas. Se ha cagado, tío. Todo el rato en mi puerta, tío. ¿Tú crees que puedo consentir eso? En ufar. Yo la verdad que no, capitito. Que se esté yendo por la pata abajo delante de mi puerta, tío. Si usted me da el ok, jefecito. No, no, guarda eso, guarda eso, guarda eso. Ah, perdón, perdón, perdón. No creo que haces tan trato de quien manda aquí. Sí, ahora te lo doy, ahora te lo doy. ¿Qué haces? Ay, ay, ay. Si tiene un mini puñalito. ¡No! ¡Uh! ¡Jefecito! ¿Qué te ha hecho? Me pegó una espada así, me ha dejado así muerto. Vale, ahora se... Vale, tranquilízate, tranquilízate. Ahora te lo damos, vale, tranquilízate. Pero para de cagarte ya, ahora te lo doy, espérate. ¿Qué le damos, qué le damos? Ya, le vamos a dar una mierda, le vamos a dar... Le voy a decir que... Mira, me he encontrado esto. Mira, la mitad del dinero son 33.000 rolicos, ¿vale? Le voy a dar un cuarto, que son 16.000. ¿Qué tanto? Bueno, bueno, sí, como para que vea que... Claro, le voy a dar también unas granadas. Le voy a dar también una crioport. Unas cuantas palas de cañón. Que esto lo traía yo, pero bueno, se las doy. Yo les doy algunas cosas también. Esto por acá. A ver, esto más o menos. De verdad también... A ver... Ahí le voy tirando, ahí le voy tirando. Esto también se lo voy a tirar, que esto no me sirve de nada. Qué porquería es esta. Espérate, espérate, que nos hemos acabado todavía. ¿Puedes dejarnos tirar las cosas? A ver, apart... Mira. La mitad, no ha dicho la mitad, ¿eh? 50%. La mitad. Se está cagando todo. Otra vez. La mitad del oro. Es solo la mitad, señor mejillón. ¿Creéis que le va a insultar a los dioses de esta forma? Usted no es un dios. Ahí le he dado, ¿eh? Es un emisario. Yo soy el emisario del dios. Eso le ha jodido eso, ¿eh? Eso le ha jodido. Sí, sí, sí. Bueno, para que veáis lo sería el que más... ¡Ven! Más cosas todavía tengo, mira. La crioport. Mira, mira, mira. Estoy dando cosas random, porque me estoy encontrando por aquí, la verdad. Yo le tiro también cosas. No, por supuesto que no, señor emisario. Por supuesto que no, a sus pies, a sus órdenes. Señor emisario. Como penalización, la llevaremos un cagreto. Sí, no. No. No te vas a llevar a... A carlinos. No te vas a llevar a carlinos. Tenlo en cuenta eso. Carlitos. Polito el nombre. Emisario, aléjese de mi carlino. Se lo pido, por favor. ¡Wow! ¡No! ¡Se llevó a la carlinos! ¡No! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Vale, te lo cambio! ¡No, se llevó a la carlino! Te lo cambio por otra cosa. Te lo cambio por otra cosa. Vale. Vale, ¿qué es otra cosa? ¿Qué es lo que quieres? ¿Te gusta este golem? Ahí está, ahí está. A ella le gusta la palabra. El martillo de Thor lo tiene en la pierna, el martillo de Thor. Pero dame mi carquinos. ¿Cómo se adapta el tío, eh, macho? Como se nota que es un... Sí, impresionante. ¡Guau! Sí, 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 sí. ¿Cómo se nota usted que es un emisario? ¿Cómo se adaptan las monturas de los animales? No me llevaré nada de estos animales, pero dentro de un par de días quiero 100 almas para Dioses. ¿Ha quedado claro? No, es que no le digo muy bien, la verdad, señor. Dios. Dígame, dígame. Dentro de un par de días vendré y quiero 100 almas para Dioses. Vale, pues en unos días, entonces. Bien. Sí, sí, sí. Uf, el cabrón también dijo lo mismo de las almas, pero mira cómo terminó. ¿Qué dijo de las almas? Entregó su alma por las almas. Y mira. Entregó su alma por los soldados. Exacto. Bueno, yo me marcharé de aquí. Tranquilo, yo, yo, si llega el momento, si llega el momento en que tenga que dar, en que tenga que hacer lo mismo, no te preocupes, que yo daré la alma de Nerufar por las almas de mis soldados. ¡No! Eso me parecía. No me cuenta ni media. ¡Uh, lo que me ha dicho! Bueno. No, 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 Nerufar. Mira cómo va con el cuchillito. Mira cómo va con el cuchillito. Mira ahí. ¡No, no, por favor! ¡Hostia! Dios mío, Nerufar ha salido volando. ¡Ay, qué chichillo! Almas, almas. Ahí tienes una ya. 99 almas. Nos veremos en un par de días, señor loquillo. ¡Qué vaya día! Adiós, señor emisario. Mira por la parte buena, Nerufar. Un lolo, ¿qué hace? Disparando fuego, flipado. Míralo por la parte buena, Nerufar. Ahora solo le debemos 99 almas, ahora. ¡Bueno! Todo, todo por culpa de Lili. ¡Todo por culpa de Lili! Vaya. Que acabo de llegar y me he visto esto. Yo no sé nada. A ver, recogedme las cacas que ha tirado el tío este, porque me ha dejado toda la entrada más cagada que, vamos. No sé exactamente muy bien lo que me ha dicho, porque la mitad de las cosas no las entendía, sinceramente. Pero bueno, me ha pedido 100 almas. Primero me ha pedido caguinos. Después me ha pedido golem. Después me ha pedido 100 almas. O sea, este tío lo quiere todo. Es que yo flipo. Sí, la verdad. Se me ha cagado en la puerta encima. No sabe ni lo que quiere. Se me ha cagado en la puerta encima. El tío, como 30 veces, por lo menos, es lo que estaba aquí. Mira que ha estado poco, ¿eh? Me ha dejado la puerta llena de mierda. No se tiene ningún respeto por esta gente que puebla. En fin, bueno, dicen que no les ha gustado lo que hemos hecho en el mercado, pero bueno, es que se lo han buscado, o sea, que quieren que haga. En fin, ya veremos lo que hacemos en unos días. Dice que en unos días vendrá y que va a pedirnos 100 almas. Bueno, como venga por 100 almas aquí, yo creo que morimos todos, la verdad, porque no hay... Sí, sí, de broma. Aquí yo creo que... menos 80 almas que lo que va a coger, ¿sabes? Le pagamos a jugando. Le vamos a deber 80 almas, me parece a mí. Los que no hayan venido al fusilamiento del mercado, que no cojan dinero, ¿eh? Que no me entere yo. Le voy a dar dinerito para que se puedan comprar cositas en el mercado. Ah, no, que ya no está. Bien atinado. Coge el dinero, rápido. Gracias, maestro. De nada. No sé para qué vais a querer dinero ahora, pero bueno. Os quejaréis, ¿eh? Mil glory coins, ¿eh? Os quejaréis, ¿eh? Muchísimas gracias. Contrólame, Akemi. Quien no haya venido por tus servicios, Akemi, en batalla, no te voy a dar mil glory coins. Te voy a dar 2000. ¿Para qué se copia una pecherita? Porque eres la mejor, Akemi. Eres la mejor. Y punto. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, chicos. Muchas gracias a todo el mundo por haberme ayudado en mis sueños. Seguiremos creciendo, como no. Un hip hip hurra por nuestra ciudad. ¡Hip hip! ¡Hip hip! ¡Hurra! ¡Hip hip! ¡Hip hip! ¡Hip hip! ¡Hip hip! ¡Qué lindo! ¡Hurra! Espero que esta noche durmáis bien. Mañana tenemos que ir a Rosetania a ver qué es lo que ha pasado. No sabemos muy bien lo que ha pasado. Nos ha dicho que el rey Rosito estaba muerto. Bueno, no entiendo mucho lo que nos ha dicho. Pero en principio el Rosito está muerto. No sabemos si es verdad o mentira. Y mañana vamos a ir a ver si es verdad o es mentira. Vamos a investigar ahí. Como tenemos un poquito de feeling con los Rosetanos, pues vamos a investigar ahí a ver eso, ¿vale? En fin, hermanos. Espero que os haya gustado un montonazo el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo de hoy, si os ha gustado el vídeo de hoy, dadle un super like. No os olvidéis de suscribiros al canal. Dadle a la campanita para estar notificados de todo lo que sube. Nada más que deciros un besazo y hasta mañana. ¡Adiós!